¿Son felices? ¿Son felices? ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta muy amplia. Hay que preguntarle palito. Bueno, según un estudio que se realizó en Harvard, todos podemos incorporar prácticas muy específicas para que de alguna manera nuestras últimas décadas sean más felices. Acá estamos hablando de este trabajo que tiene que ver con algunos hábitos, en este caso hablan de siete hábitos, que nos podrían llegar a garantizar llegar a la adultez siendo más felices. Seguramente cuando uno le pregunta a una persona joven, puede ser Diana o menos, ¿qué piensas si vas a ser feliz dentro de diez años? Y sí, va a decir que sí, obviamente, diez años. Pero con lo que le preguntás, pensás que vas a ser. No, pero ya me dijo, me dijo que sí, que es feliz, que obviamente planifica proyectarse al final. Sí, sí, sí. Ahora, si yo le digo, ¿vas a ser feliz dentro de 50 años? Y no sabemos. Bueno, obviamente que nadie sabe, pero ahí empezás a calcular, bueno, tengo 20 y pico, 50, 70 y pico, y ahí como que globalmente la gente capaz que se proyecta con más seguridad, cuando los plazos son más cortos que cuando hablamos de acá a 50 años. Se trata igual de comenzar a construirlo, ¿no? Absolutamente. Es como, ahí está, absolutamente. La felicidad, según este estudio, tiende a disminuir... No lo construiste bien. ¿Eh? Martín me lo construyó. Dice que tiende a disminuir la felicidad a lo largo de la edad, adultos jóvenes y medianos edad. Dice que se toca a fondo, generalmente a los 50 años. Ahí se toca a fondo. Sí, es cuando, o sea, capaz que es por el cambio, la edad, o sea, el número, pero que después se empieza a remontar, después de los 60, 65, como cuando la persona vuelve a sentirse feliz. Y capaz que es justamente por el cese de actividades, ¿no? Muchas veces que te permite capaz que... O no, dale. O no. Hay gente que, bueno, hay gente que es muy adicta al trabajo, después no sabe qué hacer el resto de su vida. Pero hay gente que dice, no, yo me quiero retirar y quiero hacer cosas que nunca pude hacer o tener tiempo para otras actividades. Entonces, dicen los investigadores, los científicos, que el tema de la felicidad tiene que ver también mucho con, o se parece mucho a lo que pasa a nivel económico, ¿no? Muchas personas se dan cuenta, dice, de la importancia de haber tomado buenas decisiones financieras en sus primeras décadas. Este, planificaron con anticipación, ahorraron como una forma también de garantizarse cierta seguridad. Viejo y pobre, viejo y pobre. O peor. Garantizarse cierto bienestar en la edad. Y es difícil a veces de joven tener ese propósito, ese proyecto de decir, voy a ahorrar, voy a trabajar a futuro, ¿no? Realmente el joven no lo piensa. Pero bueno, es importante hacerlo para de alguna manera garantizarse un futuro más estable, sobre todo en estos países subdesarrollados, ¿no? Entonces, los científicos dicen que cada uno de nosotros tiene algo así como un plan de felicidad en el cual también deberíamos de invertir cuando somos jóvenes y que después podamos también disfrutar cuando seamos viejos. Y así, como los planificadores financieros se aconsejan a sus clientes que se involucren o no en determinado tipo de negocios que puedan garantizar réditos a futuro, también podríamos incorporar, algunos hábitos muy específicos a cualquier edad, justamente con el objetivo de cuando seamos viejos, seamos, por lo menos, capaz que no tenemos plata, pero seamos viejos felices, ¿no? Como les decía, en 1938, investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard tuvieron una especie de idea visionaria porque contrataron a un grupo de personas que luego las hicieron estudiar en Harvard, o sea, les facilitaron los estudios en Harvard y los seguirían desde la juventud hasta la edad adulta. Cada uno o dos años los investigadores le preguntaban a los participantes acerca de sus estilos de vida, hábitos, relaciones, trabajo, felicidad, y entonces después incluso el estudio incluyó a otras personas, más allá de estas que habían tomado la... Me mirás con una cara como que te estás riendo, ¿no? No, 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 estoy riendo. No, 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 atentamente. No, 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 atentamente. Bueno, pensé que había algo que había dicho, bueno. Y bueno, y sus resultados se han ido actualizando periódicamente durante más de 80 años, o sea, es un estudio largo. Cómo vivían, amaban, trabajaban las personas entre los 20 y los 30 años y luego cómo resultó su vida en décadas siguientes. Y bueno, fue como una especie de bola de cristal de la felicidad, ¿no? Ir haciendo un seguimiento periódico a estas personas de cómo habían vivido y cómo justamente determinados hábitos condicionan la felicidad. Este estudio, entonces, desarrollado en Harvard, determinó dos grupos distintos que realmente emergen en extremos, ¿no? Por un lado, los que están mejor son los felices y bien, y por otro lado, los llamaban los enfermos, los enfermos tristes, que están por debajo del promedio en lo que tiene que ver con salud física, salud mental y satisfacción con la vida. Entonces, sugirieron, por eso les decía el 7, 7 hábitos, que ustedes van a decir otra vez con lo mismo, pero es así, 7 hábitos que habría que, de alguna manera, ir incentivando ya desde la juventud para llegar a ser viejos más sanos y felices. Ya estamos perdidos nosotros. Pero siempre se puede. ¿Ya se puede tomar rota igual? No, nunca es tarde, nunca es tarde. Y van a ver que hay uno que es fundamental. El primero de ellos, y muchos se van a reír, por lo menos esto es para Harvard, dice, no fumaros y ya fuma, déjelo ahora. Dice, es posible que no tenga éxito en su primer intento, pero obviamente que el tabaco está ligado, como sabemos, a cantidad de problemas de salud que nos van a complicar la vida cuando seamos grandes. Uno que es médico ha visto cantidad de gente dependiente, de oxígeno, inhaladores, productos de la época. Ahí va, Martín, venís bien. Estamos tomando nota por haberme, Martín, que es feliz o no. El otro, el otro, dice, bueno, tenemos la plaquita por ahí también, ¿no? Dice, cuida tu forma de beber. Y cuando digo esto, no es que no se beba, no es que no, digo, disfrutemos de una cervecita un fin de semana. Estamos hablando de adicción, en este caso, o exceso en el consumo de alcohol, que no sea de alguien que pueda afectar nuestra salud. Está muy vago. No, muy vago no, ya lo hemos hablado y lo vamos a volver a hablar. Lo vamos a volver a hablar. Depende de la edad, depende del sexo, depende del tipo de bebida. Lo volvemos a hablar un día. Acá los chicos atrás de cámara ya dijeron, venimos mal. Claro, no es lo mismo acá, Diana, que yo, por ejemplo. Bueno, cuida tu forma. Punto tres, vamos a la plaquita. Dice, mantener, ahí tiene el horno, mantener un peso corporal saludable. Consumo una dieta con muchas frutas y verduras, y obviamente con las dietas que fomentan las restricciones, sobre todo cuando somos grandes. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, Daniel? A ver, ¿cómo no? Para eso estamos. Yo estoy en mi peso, pero yo como basura. Tiene que estar enganchado, tiene que estar bien de peso y además comer bien. ¿Cómo estás de colesterol, por ejemplo? No sabes. El ácido úrico, por ejemplo. Tú sí. No sabés. No sabés, bueno, sí. No está bien, me dice Daniel. No, no tiene ni idea, dice Daniel. No, no tiene ni idea. No, pero digo que siempre te enganchan lo del peso con... Porque el gordo es porque come porquería, pero hay tipos flacos que comen porquerías también, y hay tipos gordos que comen sano. Bueno, pero ahí hay aspectos que tienen que ver con la genética, capaz que haces ejercicio, etc. O sea, entran muchas variables en lo que es, obviamente, el aumento de peso y el tipo de alimentación. Bueno, priorice el movimiento de su vida, programando tiempo para ello todos los días y manteniendo lo que siempre decimos, la importancia de hacer una actividad mínima, aunque más no sea una caminata de media hora diaria. Cinco, practique sus mecanismos de afrontamiento ahora. Esto tiene que ver con, a veces, instrumentar o practicar algún tipo de actividades que nos lleven a aceptar la realidad también. Puede ser meditación, realizar yoga, dedicarse tiempo a uno, digo, para autoanalizarse, ver en qué cosas se falla y de alguna manera aprender a aceptarlas. Y no quejarnos por todo, por decirlo de alguna manera. Usted se queja de todo, bueno, no, 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 no. Y desde que arranca, temprano. Si nos quejamos por todo, es complicado después de llegar a ser un viejo feliz. No podemos quejarnos por todo, ¿no? Ah, esa es muy mala. Hay que tratar de aceptar las cosas y buscar, bueno, buscar soluciones, buscar ayudas, ¿no? De alguna manera. Punto seis, fundamental, ¿eh? Seguir aprendiendo. Porque a veces parece que aprender es solamente para la edad escolar, el liceo, facultado, lo que quieras. Y después no hacemos más, no agarramos nunca más un libro. No hay nada más lindo que tomar un libro. Y me encanta cuando veo adultos mayores leyendo. O sea, siempre seguir, de manera, activar nuestra cabeza. ¿Está de alguna manera? Y el punto siete, para ir terminando, hace el trabajo para cultivar relaciones estables a largo plazo. Y eso es fundamental. O sea, no, perdiste. Lo que él dice, dice, no, yo estoy solo, yo paso... No, no, hay que cultivar vínculos. Hay que cultivar vínculos de amistad, sentirse acompañado. Compatibilizar con otras personas. Saber que contamos con personas a lo largo del camino de nuestra vida. No importa quién sea, pero mantener vínculos, eso es muy salvo. Yo creo que, y ellos insisten... ¿Valen los amigos? ¿Valen los amigos? No sé si varios. No, valen, valen. Ah, obviamente que sí. ¿Son relaciones? Ah, bueno, estoy dando bien. Vale, y no muchos, porque hoy hablamos de amigos y muchos amigos. Mentira, la gente tiene amigos, tiene tres. Exactamente. Bueno, entonces, la mejor manera esa de maximizar sus posibilidades, según este estudio de Harvard, para lograr la felicidad a los 70, es perseguir estos siete objetivos con fervor y centrarlos en los dos últimos. Brindo por ellos. Brindo por ellos. Centrarlos en lo que es mantenerse activo, seguir leyendo, seguir estudiando y, obviamente, fomentar los vínculos saludables. Y lo que son cosas de las que siempre hablamos, ¿no? No hay cosas diferentes, tiene que ver justamente con llevar una vida lo más saludable posible y social posible, ¿no? Vamos allá, vamos a seguir. Inversión y felicidad. Vamos a seguir desconstruyéndote, vamos a seguir por ese camino.